El machismo mata, destruye las vidas de las mujeres y limita el desarrollo de nuestro país. No permitamos que la discriminación condicione el acceso a las oportunidades, olvidemos los prejuicios y estereotipos y el cambio está en nosotras. El futuro que juntas y juntos creemos para las mujeres y las niñas depende de nuestras acciones. Que el mundo se estremezca y generemos el cambio cultural que resuena a lo largo de la estructura social y del tiempo. No es momento de tener o actuar a medias. Por mi parte les digo, si no hiciera lo que estoy haciendo, no tendría cabida en esta cuarta transformación. De nada sirvieron los principios y derechos plasmados en la ley, si no podemos garantizar que una mujer regrese segura a su casa. La sociedad nos exige, la sociedad nos dice ya basta. Y como gobierno de México nos habemos obligados a evitar la reproducción de un sistema cultural machista, patriarcal. Dejamos alternativas para la paz desde las capacidades que tenemos y actuemos desde el poder personal y colectivo, aportando, exigiendo, colaborando con firmeza y flexibilidad, pasión y empatía, la inteligencia y tenacidad para defender los derechos de todas. Esta administración pasará a la historia como una administración comprometida con la igualdad. Aquí hay una muestra de ello. Todos y todas formamos parte de este proyecto y no dejaremos a nadie atrás ni a nadie afuera. Reconocemos que la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y las niñas son un gran reto, porque están en todas partes, en los hogares, en los centros de trabajo y en nuestra convivencia diaria. Por eso, trabajamos para cerrar las brechas de desigualdad e impedir que la cultura del abuso del poder siga vigente en nuestras dinámicas personales, familiares y colectivas. Por eso, es momento de decir basta. Basta de feminicidios, basta de violencia política contra las mujeres por razón de género, basta de las agresiones cotidianas y basta de las desapariciones y abuso sexual de niñas y mujeres y digamos sí a la igualdad. Reconocemos que todas y todos tenemos los mismos derechos y al feminismo como una forma de vida y de actuar a favor de los derechos y de la igualdad. Y ahora, nuevamente les reitero, la cuarta transformación es feminista. De acuerdo con los datos del Inegi, durante la última década, las mujeres en México han sufrido diversas violaciones que dan clara idea de un fenómeno estructural que debemos atender ya y que estamos atendiendo. Seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia. Ocho de cada diez mujeres sienten temor de ser agredidas físico o verbalmente al transitar por las calles. Ocho de cada diez. Cada día, treinta y dos niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres, por supuesto. Son víctimas de violencia. En el ámbito escolar, una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia, observándose mayor prevalencia de la violencia sexual. La actual pandemia nos ha enseñado que aún en situaciones de crisis, la violencia no para y tiende a aumentar. Cada año en México son asesinadas aproximadamente 3.800 mujeres, niñas y adolescentes. Los datos nos demuestran que innegablemente México está enfrentando un importante problema de violencia contra las mujeres y las niñas. La actual pandemia nos ha demostrado que la violencia contra las mujeres y las niñas es un asunto de alta prioridad. Este tema es una prioridad pública. Necesitamos visibilizar, prevenir y atender la violencia antes de que esto ocurra, pero también sancionarla, aunque ninguna reparación, ninguna, podrá resarcir de manera total el daño ocasionado. Tenemos una deuda histórica con las mujeres, en especial con las víctimas de violencias. Y no podemos permitir la impunidad, pero tampoco lo permitemos ni lo haremos. La corrupción y la impunidad son parte de la violencia estructural y el Estado debe hacerse responsable de no generar estas víctimas. ¡Gracias!